Y ahora que ya has dado la vuelta al mundo Y ahora que has vivido, has dado vida y fe Y ahora que apareces detrás de mi puerta Y ahora que Y ahora que Yo que vi mil vueltas y aún seguía girando Voy a parar de pronto por frente, te encontré Y ahora que te miro, no ha pasado el tiempo Y ahora que 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 Y aunque Y ahora que 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 Y ahora Ven, ven, y ahora, ven Aplausos